Con relativa calma toma Ervin Sánchez los últimos resultados que consiguió su equipo jugando en casa. Me preocuparía si irían 15 partidos y de los 15 partidos no hubiéramos ganado. Pero esto está comenzando, hay muchas cosas para mejorar. Los refineros este jueves volverán a ser locales cuando reciban la visita de Guarani y del Paraguay. Esa ansiedad por ahí de querer tener los tres puntos nos está llevando a una sed de esperación. Para el partido revancha por Copa Sudamericana el técnico de Oriente ya podrá contar con Miguel Ángel Hoyos y Pedro Asogue. Vamos a tratar de ganar, tratar de devolverle la alegría a la gente que tanto espera vernos ganar de local. Así que solamente esperar el día jueves hacer las cosas bien. Los que están en duda por distintas molestias son el negro Peña y el argentino Carando. Pero de todas maneras vamos a esperar hasta lo último y ver con qué jugadores podemos contar.